¡Gracias! ¡Shh! ¡Cállese, güey! ¡Hazle, amor! ¡Shh! ¡Cállese! 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 ¡Ay, pobretito! ¡Shh! ¡Cállese! 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 ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Ay, pobretito! ¡Mi bebé! ¡Pobretito! ¡Órale! ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que no me hay que escuchar! ¡No me hay que escuchar! ¿Qué te hacen, papá tito? ¿Qué le hacen? ¡Cállese! ¡Ay, qué le hacen! ¡Ay, qué le dicen! ¡Ay, Francisco! ¡Cállese! 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 ¡Ay, pobretito! ¡Cállese! ¿Qué te dice, papi, mi amor?